Hola, somos Detronautas de la frontera norte de Tamaulipas. Estaremos tocando el 21 de julio en el Beer Motion Unity Fest, allá en la playa Miramar de Tampico, Madero. Recuerden, en nuestras redes sociales pueden visitarnos como Detronautas. ¡Nos esperamos! Somos Detronautas y andamos bien tronados. ¡No, no, no! ¡Beso!